La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Celebramos a San Sebastián, a quien encomendaron esta ciudad antes de llamarse San Cristóbal, era la Villa de San Sebastián. Y le pedimos a este santo intercesor, mártir, testigo del Evangelio, que nos ayude en medio del martirio que está viviendo el pueblo humilde, sencillo y pobre con esta plaga del COVID-19. A San Sebastián le pedimos que le pida a Dios que nos ayude, que nos proteja. Y que así como él murió con esas flechas, con esas saetas, hoy esta plaga es una saeta para cada ser humano cargado de mucho veneno y de mucha muerte. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Oremos Danos Señor espíritu de fortaleza para que a ejemplo de San Sebastián tu mártir no dudemos en obedecerte a ti antes que a los hombres por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención las lecturas de la misa Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Melquiseded rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando este volvía de derrotar a los reyes Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín el nombre de Melquiseded significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz no se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida es la figura del hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre en efecto como Melquiseded Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que se señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví la palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice tú eres sacerdote para siempre como Melquiseded palabra de Dios te alabamos Señor tú eres sacerdote para siempre tú eres sacerdote para siempre esto ha dicho el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies tú eres sacerdote para siempre extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo tú eres sacerdote para siempre es tuyo el señorío el día en que naciste en los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba tú eres sacerdote para siempre juró el Señor y no ha de retratarse tú eres sacerdote para siempre como Melquiseded tú eres sacerdote para siempre tú eres sacerdote para siempre no te resistas ni quieras seguir como un rebelde entra Jesús toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas me amas entra Jesús toma mi vida toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir quiero sentir cuánto me amas el Señor el Señor el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar Jesús le dijo al tuyido levántate y ponte allí en medio después les preguntó qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir ellos se quedaron callados entonces mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender el Señor le dijo al hombre extiende tu mano la extendió y su mano quedó sana entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús palabra del Señor por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados celebramos a San Sebastián lamentablemente una figura cristiana utilizada por gente sin fe para promocionar el libertinaje los abusos la feria lleva su nombre ojalá los que gobiernan así como le cambiaron el nombre a la plaza de toros le cambien el nombre a la feria y le quiten el nombre de este gran santo que no merecen que a su nombre se hagan eventos que no tienen nada que ver con la fe cristiana algunos se llenarán de ira al escuchar que un sacerdote proponga esto pero es que San Sebastián no pertenece a nosotros San Sebastián no le pertenece ni a las tascas ni a las tabernas ni a los bares ni a nada de eso ni siquiera a un parque de ganadería San Sebastián es de los cristianos porque él creyó en Dios tuvo fe y murió por la fe porque si a ver vamos lo que hacían los que mataron a San Sebastián es lo mismo que hacen hoy los que dirigen todos esos eventos que gracias a la lucha de un pueblo y a la insistencia de varias instituciones entonces nos cedió la feria con este nombre que nos pertenece a nosotros de San Sebastián que se convierte en un escándalo para los que creen en Dios porque un santo como este merece respeto por haber dado la vida por el cristianismo que bella es la lectura de hoy sacerdote Melquiseded no se tienen datos de su familia y está con Abraham pero fíjense el gesto de nuestro padre Abraham dice que cuando volvía de derrotar a los reyes Melquiseded bendijo a Abraham y Abraham le dio la décima parte del botín en muchas partes del antiguo testamento está el testimonio hacia la figura de los hombres que representan a Dios Abraham nuestro padre en la fe representa a Dios pero Melquiseded representa al sacerdote de Dios al que ofrece los sacrificios a Dios por el hombre fíjense que Abraham es nuestro padre en la fe cree pero él reconoce que sacerdote es Melquiseded y por eso le da la décima parte del botín al sacerdote hoy hablar de esto en la sociedad es como un escándalo porque primero nos critican ¿no? ¿qué no dicen de los sacerdotes? hasta los que van a misa si el sacerdote anda solo es un soberbio un engreído un pantallero si ven al sacerdote con una muchacha los sacerdotes son mujeriegos vagabundos sinvergüenzas si ven al sacerdote con unos muchachos el sacerdote es pedófilo pedastra homosexual ahí si somos lo peor pero cuando significa que tenemos que ayudar al sacerdote entonces piensan es que somos ángeles que el sacerdote no come que el sacerdote no usa crema dental que el sacerdote no usa papel higiénico que el sacerdote no orina que el sacerdote no va al baño sí entonces ahí si somos ángeles que el sacerdote no se enferma que el sacerdote no toma medicinas qué triste es el final de muchos sacerdotes cuando se va a crear una diócesis el Vaticano estudia por mucho tiempo si en esa diócesis se puede sostener la iglesia si pueden vivir los sacerdotes si puede vivir un obispo cuando hicieron la diócesis San Cristóbal imagínense estos pueblos eran muchas bendiciones un pueblo de Michelena por ejemplo poniendo ejemplo Michelena donde fue cura Monseñor Méndez recién ordenado no llegaba a 600 personas en los años 40 no llegaba ni a mil y hicieron esa iglesia tan bella hermosa la iglesia de Michelena es hermosa ah pero muchos podrían decir que porque allá es Marco Pérez Jiménez no eso lo hizo el pueblo Monseñor Méndez contaba aquel desfile de bueyes cargando piedra para hacer la iglesia de Dios cuando yo llego a Puente Real me encuentro con un galpón de pollos la iglesia de Puente Real era un galpón de pollos de los años 60 cuando era el boom de Venezuela cuando el bolívar valía más que el dólar pero cuando la gente tiene plata Dios de último cuando la gente empobrece Dios de primero ese va a ser uno de los resultados de la pandemia en el mundo entero primero por la pobreza y luego porque tenemos miedo ahí si buscamos a Dios pero cuando los pueblos echan pa'lante surgen y tienen progreso pa' Dios lo peor pa' la iglesia lo peor pa' el sacerdote lo peor aquí Abraham ganó una guerra derrotó a los reyes tuvo una victoria un progreso y ayudó a lo que representa Dios pues estas lecturas nos tienen que llevar hoy a dejar de tener la mano tuyida para las obras de Dios la mano la soltamos pa' una cerveza la mano la soltamos pa' una rifa ahorita San Cristóbal está invadida de rifas debe ser que eso produce mucho dinero claro van a vender un carrito tienen que venderlo en dos mil dólares lo rifan y le hacen diez mil eso es un negocionón ah pero ahí si suelta la gente la mano fíjense que hoy el evangelio es de una mano tuyida tuyida para Dios pero para las cosas malas soltamos la mano ahí si la ponemos blandita como cuando a uno le van a poner una inyección que le dice la enfermera suelte la nalga uno la pone más dura pero el miedo de la aguja así pasa cuando hay que ayudar la obra de Dios que se está llevando la gente hoy yo hice dos entierros ayer hice tres antier hice tres yo les decía el dato la semana pasada ¿sabe cuántos entierros llevo ya hoy? 105 alguno dirá uy el padre está llenando no, no estamos cobrando nada hoy me llamaba un periodista que está sacando unas cuentas para publicarlas en diario en la nación acerca de cuánto es el gasto funerario de un paciente COVID y me preguntaba padre ¿cuánto están cobrando por los entierros? nada el que puede le nace y da una colaboración de dos mil pesos cinco mil pesos pero no se está cobrando nada pero en esos entierros nadie se ha llevado nada y qué triste los que van derechito para el cementerio que tienen carga viral muy alta y tienen que enterrarlos de una vez pero qué bonito los que se llevan las obras que han hecho para Dios cuando venía en el carro venía escuchando la campaña que tiene Radio Natividad un litrico de gasolina sacamos una estadística esta es una de las emisoras más escuchadas del todo del estado Táchira pero yo no quiero preguntar cuántos litros de gasolina han llegado porque me pongo a llorar me pongo a llorar pero si piden que hay que dar un litro de gasolina para un show de stripper y traer las mujeres desde Socopó por allá de Varinas de otra parte todo el mundo da un litro de gasolina ahí está la muestra ahí está la muestra como para Dios nada ah pero la iglesia si tiene que darle al pueblo la iglesia si tiene que responder con los colegios de Abed la iglesia si tiene que responder con el hospital San Antonio la iglesia si tiene que darle cupo a todo el que quiere deshacerse de un viejo en la ciudad porque el que quiere a los ancianos en la casa no los entrega a un ancianato lo tiene ahí hasta que Dios disponga pero llegan llegan la iglesia si tiene que dar la cara en el padre Lizardo en el Medarda Piñero en el hogar San Pablo y en el ancianato de Sorca en el ancianato de Rubio en el ancianato de La Grita en el ancianato de San José de Bolívar la iglesia si tiene que responder el otro día veía yo un empresario que estaba una monjita de los desamparados yo pensé que le iban a dar un bulto de pollo una empresa que produce muchísimo dos pollos para 300 ancianos no una fe sin obras es una fe muerta yo tengo 41 años y no me pongo como ejemplo pero al ver la muerte tan cerquita mía yo tengo que apurarme a hacer obras a hacer obras porque yo no me voy a llevar nada y después que uno se muere ay Dios mío tanta patusquería cuando uno se muere a mí me llegaba en estos días un mensaje de whatsapp díganme las cosas buenas mientras esté vivo decía el mensaje pero después que me muera para qué cuando uno está vivo lo insultan lo critican hoy me mandaron una foto mía cuando yo llegué a Puente Real un papacito el pelo una melena sin una cana cuánto palo no he llevado yo en Puente Real y así cada cura en cada parroquia porque cuando usted está vivo todo el mundo aquí es la mayoría hasta hermanos todos en el sacerdocio a uno le encuentran todos los defectos que tiene pero el día del entierro ellos ya hablan bonito de uno el discurso del entierro yo a veces me pongo a pensar qué no dirán de mí cuando yo me muera muchas cosas bonitas pero mientras está uno vivo a mucha gente le gusta como yo predico porque dice que yo les digo las cosas claras pero habrá otro que dice que uno regañón que uno gesto que uno aquello no, uno lo que está aquí teniendo es que la gente acomode la vida para que vayan al cielo porque si nos volvemos relativistas morales entonces hay que aceptarle todo a todo el mundo que todos seamos unos sinvergüenzas que todos vivan como quieran que seamos digamos eso es lo que quiere mucha gente que la iglesia aplauda eso imagínense si la iglesia ahorita aplaudiera el matrimonio de personas del mismo sexo dentro de 20 años nos van a pedir que aplaudamos o que aprobemos el matrimonio entre un hombre y una burra eso va a ser así porque la gente se cansa de las cosas normales y termina abusando contra la naturaleza humana pues queridos hermanos amemos el trabajo de la iglesia amemos el trabajo del sacerdote y hoy como les digo si le cambiaron el nombre a la plaza de toros muy dignamente en honor a Hugo Domingo Molina pues cámbienle el nombre a la feria que no ofendamos a San Sebastián con tanta corrupción y sinvergüenzura que se hace estamos empezando un milenio cambien las cosas a su manera como quieran pero feria de San Sebastián con tantos descaros y tantos abusos con tanta borrachera y libertinaje el mundo nos está hablando tenemos que cambiar tenemos que cambiar por eso esa mano tuyida del evangelio de hoy es la mano de nosotros cuando no queremos hacer el bien es la mano de nosotros cuando no queremos hacer lo que nos toca y es la mano de nosotros cuando no queremos colaborar ojalá usted que me está escuchando porque a veces el obispo dice cuando uno le dice monseñor es que problema la gasolina no cuando alguien quiere salir sale gasolina encuentra donde sea mire cuando usted le dé un litrico de gasolina radio natividad la próxima cola va a pasar más rápido la próxima vez que usted le pida a alguien del gobierno que le consiga un cupo se lo van a dar de una vez ustedes bajan de los campos a comprar comida para los pollos a comprar comida para los cerdos y a echar gasolina pasen por aquí por radio natividad un litrico de los 40 que le echan y más los 30 que usted le paga al bombero para que le echen otro poquito de ese traiga un litrico de la que compra la internacional traiga un litrico pero ojalá de aquí al 2 de febrero esa planta eléctrica de radio natividad tengamos por lo menos unas 4 pimpinas de reserva que serían como 80 litros 80 personas de buen corazón que se les afloje el guarapo con este sermón que el señor les mueva la mano para colaborar para ayudar a mi me gustan los evangélicos porque allá la gente le meten miedo para que colaboren porque les dicen que si no dan el diezmo les va a ir mal en los negocios y la gente se toma en serie a eso y yo conozco evangélicos amigos míos y pastores amigos míos que cúnchale la gente le cumple ay Dios mío cuando uno ve las ofrendas a mi a veces me provoca decirle a los del consejo económico no recojan más porque lo peor es para la iglesia lo peor es para las cosas de Dios antes existía algo que también viene del antiguo testamento que era la primicia la primicia era para para la parroquia el primer racimo de guineos que parían las matas para la parroquia las primeras naranjitas para la parroquia y esos viejos que no iban a la universidad ni a nada creían y echaban para adelante y no pasaban hambre y necesidad porque no tenían la mano tuyida para la obra de Dios es una responsabilidad es un compromiso que el pueblo de Dios ayude al sacerdote ayude al sacerdote ahorita por ejemplo la diócesis está ofreciendo el seguro después de haber hecho unas alianzas con las empresas de seguro para poder asegurar los sacerdotes pero vale para los que somos más jovencitos niños todavía 490 dólares creo pero para los que pasan de 60 que ya usan plancha 890 dólares ¿y de dónde? pero si la gente se le moviera el corazón le llegaba un grupo al párroco de Lobatera padrecito escuchamos por la radio que tienen que comprarle el seguro para protegerlo a usted entre las comunidades recogimos esto ay Dios mío eso sí Dios mío rejuvenese al sacerdote en un pueblo como Lobatera y así el de la revancha el de Laguna García dígame esas zonas donde hay ganado que le llegaran al párroco mire padre escuchamos por radio una actividad que usted tiene que pagar el seguro del clero para que cualquier emergencia que se presente con usted háganle organícense los ganaderos porque en este país hay un negocio muy bueno que nunca paga impuesto el ganado y la leche a eso nunca les cobran impuesto como todos los demás rubros pues ojalá ayuden a los sacerdotes gracias a Dios gracias a Dios siempre hay un alma buena pero ustedes creen que si en las parroquias atendiera el pueblo como debe ser al sacerdote los sacerdotes teníamos que estar dando clase no los sacerdotes teníamos que estar corriendo en una cosa y en otra poner bodegas ahorita casi todas las parroquias tuvieron que poner bodega para poder pagar empleados en Puente Real no toca vender pollo para poder pagar empleados si el pueblo asumiera de verdad el rol de sostener el culto cristiano y apoyar al sacerdote no tendría el sacerdote que estar ocupado en tantas cosas sino en lo que le toca en la parroquia pero el sacerdote tiene que pagar a la cocinera tiene que pagar a esa cristana tiene que pagar los servicios de la parroquia y ahora vienen en Petros dicen por ahí entonces ayudemos como hizo Abraham al Melquisede que representa hoy a Jesucristo el sacerdote y hoy el Espíritu Santo me iluminó esto ¿por qué? porque tenemos más de 12 sacerdotes en el Táchira que tienen COVID por allá un amigo mío gracias a Dios le fió el tratamiento a un sacerdote salió de la consulta cuando averiguó en una farmacia cuánto era el tratamiento para COVID 857 mil pesos está en una parroquia humilde y sencilla que no produce eso en 5 años gracias a Dios ese farmaceuta le fió al sacerdote el tratamiento y le hizo un descuentico y la familia del padre el obispo y entre otros ayudamos a que pagara la deuda pero ese no es el deber ser sea el sacerdote que sea porque claro cuando el sacerdote está jovencito dígame cuando yo tenía 25 añitos o estaba en la Villa del Rosario wow eso que no pidiera yo que no me llegara y allá en esa zona ganadera necesito 3 aires para la casa curar de Noriega Trigo aquí estaban los 3 aires necesito ponerle aire a la iglesia de Arimpia y a la iglesia de Puentecitos y le llegaban los aires que no pedía porque como uno está bonitico a esa edad está uno bonitico pero llega uno a los 70 y a los 80 ay ese padre ya no se le oye ay ese padre ya no se le entiende pero cuando estamos buen mozo y jovencito me perdonan pero es el papacito de muchas viejas y ahí si se bajan de la mula no eso no puede eso es una discriminación el sacerdote es Cristo tenga 20 años tenga 30 tenga 50 tenga 100 por eso estas lecturas de hoy caen como anillo al dedo para ayudar a los sacerdotes de manera especial a los que están en los pueblos a los que están en las aldeas a los que están en esos sitios tan lejanos donde ellos quieren contar con su pueblo y ustedes que me están escuchando muchos de ustedes tienen como ayudar al sacerdote así que hoy esa mano tuyida el ejemplo está en Abraham cuando da una décima parte del botín a Melquisede que Dios nos ayude pero ayudemos a los sacerdotes elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube roguemos al Señor por Jacqueline Sierra que está de cumpleaños por el centenario de vida de Josefa Villamizar Vida de Martínez que regalo de Dios tan bonito también damos gracias y pedimos por la salud y el aumento de la fe en Gladys Escalante roguemos al Señor por los fieles difuntos Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Nelson Arellano Monseñor Alejandro Fernández Feo Monseñor Horacio Rosales el Padre José Gregorio Melo el Padre Garroa el Padre Adalguingame el Padre Manuel Rondón el Padre Carlos pedimos también por el Padre Stephen Harney Filomena Muñoz Viuda de Cañas Elías Rosales Pérez Antonio Ramón Pernia Pérez Abelardo Díaz Johnny Rosales Carlos Alexander Duarte Sánchez Pablo Alcántara Herrera Blanca Sevilla Sánchez María Francisca Méndez de Angelucci Kelly Peñalosa León Vicente Meneses Carlos García roguemos al Señor por todos los sacerdotes que están enfermos de COVID-19 por todos los médicos enfermeras que están enfermos de COVID-19 y por tantos enfermos que se encomienda a la misa de Radio Natividad roguemos al Señor por esta ciudad de San Cristóbal que siempre fue encomendada a San Sebastián un mártir testigo del Evangelio para que nosotros también como decía la primera oración obedezcamos más a Dios que a los hombres roguemos al Señor en silencio en casa cada uno haga su propia oración Padre bueno y amoroso atiende nuestras plegarias tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe viene el ofertorio presentamos el pan y el vino y ustedes allá en casa ofrezcan su propia vida quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón Señor y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor en hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor con tu bendición estas ofrendas y enciende nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir San Sebastián fue capaz de soportar todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado porque la sangre del glorioso mártir San Sebastián derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como cantan los ángeles en el cielo así decimos en la tierra sin cesar Santo 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 es el Señor Dios Dios del universo del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Honsam osana 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 en el cielo honsam 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. La fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias de nuevo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda en tu amor, Señor, a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa. También en casa recordemos a nuestros seres difuntos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los mártires del siglo XXI, los enfermos de COVID. Y así, con Santa María, nuestra Madre, San José, los apóstoles, los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con ese Dios tan bueno, que nos regaló los sacerdotes para ser presente a Cristo, para recibir los sacramentos, la gracia santificante, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Con una señal nos enviamos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos, danos, danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Mirenlo, aquí está nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes que siguen la Santa Misa por Radio Natividad Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos Gracias por ver el video Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Decimos gracias, Señor, gracias Gracias, Señor Gracias, María, gracias Gracias, María, gracias Gracias, María, gracias Gracias, María, gracias Radio Natividad lo da todo por ustedes Es un regalo Un regalote Que pueda llegar la Santa Misa a ustedes Aquí no sale ganando Radio Natividad Sale ganando es usted Radio Natividad lo que ofrece es un servicio Sacrificado y hermoso por ustedes Ah, pero para ir a vender la gasolina, sí La boba le pide 10 litros por un besito y se los da Y Radio Natividad es la buena noticia Que necesitamos todos Y que por falta de electricidad No deje de llegar a ustedes Hagan llegar un litro de gasolina Que el martes cuando yo venga me digan Padre, qué buena noticia la tenemos Ya tenemos cuatro pimpinitas Ojalá sea más Para la reserva de la planta eléctrica de Radio Natividad Lo necesitamos con urgencia El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Desde sus casas, échenme la bendición La Santa Misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad Ahora comienza en el resto del mundo Podemos irnos en paz Gracias Ten gracias al Señor Porque Él es bueno Porque Su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor Se esparcirá Por los siglos Amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La Comercia Ya Liar